Lectura del libro del Eclesiástico Simón, hijo de Onías, fue el sumo sacerdote que en su vida reparó la casa, y en sus días fortificó el santuario. En sus días fue excavado el depósito de agua, un estanque como el mar de Anjo. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra el asedio, como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna llena, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que ilumina las nubes de gloria. Verbum doth meaning Deo gratias Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a estas normas. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con Tu Espíritu, hermanos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 laterano. Capta el evento cuando él acudió donde el Papa para recibir la aprobación de su regla. Y Inocencia III había tenido una visión de San Juan laterano desbronándose y que un hombre humilde, vestido humildemente, viene y pone el hombro debajo del techo de la iglesia que estaba cayéndose. A Papa Benedicto le gusta indicar que Inocencia III tenía un gran poder terrenal, era un hombre de gran erudición y él no fue el que levantó la iglesia, sino fue un hombre diácono, quizás ni siquiera era diácono en ese momento, pero él fue el que fue llamado a renovar la iglesia. El mensaje fue redificar la iglesia, pero primero hay que empezar con uno mismo, edificar la persona, convertirse, volverse santo. Y San Francisco buscaba eso. Él le dio el misal, lo empezó a ojear tres veces, y él dice que la regla de la vida, las reglas menores, es cumplir el santo evangelio de Jesucristo, y él está ojeando las escrituras para sacar esa regla, muy valiente. Él dijo, voy a hacer exactamente lo que lea en la Biblia. Llega San Marcos 10, el hombre, el joven rico que Jesús le dice, vende todo lo que tengas y sígueme. Luego Lucas 9, cuando está diciéndole a los doce apóstoles que no lleven nada para su viaje, que no lleven bastón, ni túnica, ni sandalias, que dependan completamente en la providencia del Señor. Y luego pasa a San Marcos, a San Mateo 16, que dice, si alguien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en mi nombre la encontrará. Ese abandono total de uno mismo para seguir al Señor. Y él tomó esta regla y escribió una regla primitiva que hoy está perdida, pero tenemos una regla posterior. Aún tenemos en los anales de la historia franciscana. Lo llevó donde el Papa para que la prohíbe. Él quería fundar su orden religiosa en comunión con el Papa. Había muchos diferentes grupos en aquella época. Era una época de renovación necesaria en la iglesia. Había muchos grupos, algunos eran herejes. Creo que la mayoría no estaban tratando de obtener aprobación de la iglesia. Pero él era muy eclesiástico. Él quería someterse a la autoridad. Él tenía amor por la iglesia católica y quería someterse a su gobierno, al papado. Pero creo que el mensaje de esa regla es la prédica y la pobreza y la conversión personal, como podemos ver. La regla fue aprobada, no tener propiedad, que él había de ser siervo, había de ser predicador, misionero, y San Francisco que habría de escribir. Somos humildes y sujetos a todos y no tenemos deseo de nada más. Me gusta esa sencilla frase, no tenemos deseo de nada más. Si miramos nuestra propia época, así es como pasamos nuestras vidas, buscando más, codiciando más. Él encontró a Jesucristo y para él eso era suficiente. Se sentía realizado. En sus viajes y su labor misionera, donde sea que él iba, él le decía a la gente, que el Señor te conceda la paz. Al estar arraigado en el Evangelio, era un hombre de paz. Él solía anunciar la paz de Cristo. Y nada más tener paz dentro de sí mismo, él solía, él llevaba esa paz a los demás. Si miramos esos textos que lo inspiraron, el texto del joven rico, él acogía esa vida de pobreza. Él llamaba a sus hermanos los frailes menores, pequeños, aquellos que querían ser humildes, que querían estar sujetos a todos, que no querían tener propiedad. A menudo, tener muchas cosas nos pueden inflar ante los ojos del mundo y volvernos soberbios si él quería que sus hermanos fuesen humildes y siervos. Incluso llamaba a los líderes de la orden de los superiores, les llamaba algo diferente, como ministro general o guardián de la comunidad o algo para capturar que su papel era ser siervos, incluso en su puesto de autoridad. Era algo muy importante para él. Y como ya dije, seguir el ejemplo de Cristo, el joven rico había de vender todo lo que tenía para seguir a Jesús. Volverse disponible, cargar con el yugo, crucificarse para el mundo, como leemos en esta lectura de Gálatas el día de hoy. Aquel otro pasaje, carga tu cruz, perder nuestra vida y encontrarla en Cristo, ser renovado sin Cristo, es algo muy esencial para él y su vida de conversión. Los últimos dos años de su vida, él sufrió las llagas de Cristo, tanto seguía el ejemplo de Cristo. Ser discípulo significa estar en unión con Cristo, significa, como nos dice Jesús, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón, tener esa humildad y abandonar la vida del mundo y cargar el yugo de Cristo. La esencia de esto significa buscar y cumplir su voluntad, convertirnos en discípulos. Cargar el yugo de Cristo significa estar conectados a él, ser guiados por él, significa buscar su voluntad y ser discípulos de él, y al hacer esto encontramos un reposo nuevo. Si vivimos según los estándares del mundo, nunca tendremos lo suficiente, nunca haremos lo suficiente, nunca seremos lo suficiente, pero si vivimos en unión con Cristo, encontraremos esa realización. Él revela a quienes estamos supuestos a ser, que estamos llamados a ser. Nuestro destino en Dios es la imagen de semejanza según la cual hemos sido creados. Esa es nuestra meta y propósito, y cuando tenemos eso, entonces podemos tener reposo. Entonces, estamos realizados. Y Jesús nos dice, mi yugo es ligero y mi carga llevadera. En comparación del mundo, este yugo de Cristo, ser discípulo de él, conocemos una nueva paz y una nueva alegría. Y eso es lo que irradiaba a San Francisco. Creo que por eso la gente se siente atraída a él. Incluso, como dije, en el mundo secular, hay paz en él que la gente busca. Luego, finalmente, mencioné el envío de los doce. Eso está a la esencia del espíritu franciscano. Él incluso solía ir al Medio Oriente, solía ir por toda Italia, predicando incluso a los animales, a los peces, a las aves. Como el Papa Francisco diría hoy, él era un discípulo misionero llamado a compartir las buenas nuevas. Y eso es algo tan necesitado en el mundo de hoy. La iglesia ha hecho un llamado para una nueva evangelización. Hay diferentes evangelios que se proclaman en nuestra cultura y hace falta que escuchen las buenas nuevas. Hace falta proclamar estas buenas nuevas de Jesucristo al mundo. Como ya mencioné, esencialmente fue un movimiento laico al principio. No había clérigos. Quizás en su esencia eso es algo importante. Él habla a los laicos de forma especial, mostrándonos camino a la conversión, de desapego y de aceptar a Cristo, de dejar nuestra vida. Este envío en proclamación también está vinculado profundamente con la contemplación y la oración profunda. No podemos dar lo que no poseemos. Tenemos que estar en unión con Cristo para poder compartir el evangelio. E incluso a San Francisco se le conoce por su contemplación de la creación. Al estar desposeído del mundo, creo que en la época de hoy podemos ver ciertamente si apagamos la computadora y salimos de nuestro mundo virtual y miramos hacia arriba y hacia afuera, notamos la belleza de este hermoso mundo creado por Dios. Y esto nos lleva a Dios mismo. Él es el creador. Él es el artista divino. Y por supuesto, a San Francisco se le conocía por ello que toda la creación lo llevaba a contemplar a Cristo mismo a través de quien y en quien todas las cosas fueron hechas. Celebramos la transición ayer en el santuario y salimos. Para la hora que salimos, eran como las 6.30 o 7. Y había un ocaso hermoso que justo estaba terminando en el silencio del exterior del campo. Eso siempre me llama la atención. Parece que tenemos tan poco tiempo para solamente contemplar la hermosura del mundo a nuestro alrededor. Tener esa paz interior, ser capaces de hacer pausa por un momento, dejar detrás el mundo de distracciones, poner a Dios frente a nosotros en primer lugar, sentir su presencia en torno a todo nuestro alrededor. Eso por sí solo es un mensaje muy poderoso que como cristianos podemos proclamar ante el mundo. San Francisco, a pesar de haber vivido hace tantos siglos, creo que es un modelo importantísimo para lo que tenemos que hacer hoy en nuestra sencillez de vida, la proclamación del Evangelio, la conversión personal, morir a nosotros mismos, aceptar la cruz, aceptar las dificultades. Tenemos que ser verdaderamente siervos. El mundo necesita ese testimonio y estamos llamados a darlo y a través de la intercesión de San Francisco el día de hoy que permanezcamos fieles a ello. Gracias. 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 Gracias.